Mi ciudad es Chinampa Reiletes que engañan la vista al girar Baila el sol de mi chila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormidor Es el sol le que busca en donde hacer mi voz Monumentos de gloria que velan su andar Es un sol con penacho y sarape meteador En las noches se viste de charrón Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su pie morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su andar Baila el sol de mi chila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color